¡Qué bueno que ya apagaron esa película! ¡Estaba horrible! ¡Mira, está, Lesslie durmió! ¿Qué? ¡Tacalla! ¡Estabas despierto! ¡Te acabo de ver, Timo! ¡No seas mentiroso! ¡Estabas despierto! ¡Timoteo! ¡Timoteo, Timoteo! ¡Escúchame! ¡Vamos a bromear! ¡Vamos a hacer una broma! ¡Ale, que se quedó dormido! ¡Oye, le hacemos una broma! ¡Mira, mira! ¡Le voy a poner ese sonido en el oído! ¡Escucha, escucha! ¡Ale, pole, 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 pole! ¡No! ¡Sí! ¡Fornite! ¡Fornite! ¡Me encanta! ¡El Fornite lo juego todo el día! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Es mentira! ¡No juegan nunca a eso! ¡No suben eso ni siquiera a tu canal! ¡Uy! ¿Por qué nos desacamos? ¡Somos muy malos! ¡Ale! ¡Ey! ¡Casi saltando por encima de mi casa! ¡Es cierto! ¡Me levanté a ti! ¡Me levanté a ti, morita! ¡Ale, ala! ¡Teníamos que estar bien! ¡O sea, tenemos que ver la película porque nos lo habían dejado en clases y al final te quedaste dormido! ¡Ah, es cierto! ¡Por eso siempre pierde! ¡Por eso siempre te sacas mal la calificación, Ale! ¡Ah, sí! ¿Quieres terminar siendo como Timo? ¡Métese mismo en la botista Rídica! ¡¿Por qué te metes ahí, tajo ropa? ¡Pero es cierto! ¡Pero por qué te metes así! ¡¿Qué tal puso?! ¡Pues el agua! ¡Me ayuda la ropa! ¡La estoy lavando! ¡Sale y no seas cochino! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya! ¡Ya estoy abudida de todo! ¡Ya no quiero nada! ¡Me quedo aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Escuchame! ¡Te voy a contar un secreto! ¿Qué chiqueto? ¿Ale? ¡Ale! ¿Ale? ¡Ale! ¡Ale qué! ¡No quiero que me aparente! ¿Te cae? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Ale no tengo dinero que aparente a tener! ¡Morita! ¡Me prestas tú, 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 bañera! ¡Es que no tengo dinero para pagar los servicios y necesito agua! ¿Me ayudas? ¡No te creo nada! ¡Uh! ¿Cómo que no me crees? ¡Es cierto, es cierto! ¡No te creo, no te creo! ¡Vete de aquí! ¡No seas mentiroso! ¡No te voy a dar nada! ¡No te voy a dar nada! ¡Nada! ¿Quieres un dulce? ¡No! ¡Escúchame! 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 ¡Para que no te quejes! ¡Linero para ti! ¡Oyeme! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Voy a comprarme comida! ¡Ahorita vuelvo! ¡Pero por qué hablas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Timo! ¿Qué pasa? ¡Ale! ¿Dónde están? ¡Timo y Ali! ¡Hola, mamá de Morita! ¡Mamita, dale abajo el putón! ¡Ah, se fueron por abajo, tontos! ¡Ahí estoy! ¡Mamá de Morita, me da comida! ¡Hola, mami! ¡Hola, hija! ¿Cómo estás? Este, Ale, no te voy a dar nada de comida, por favor. Déjame en paz que estoy cocinando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No me va a dar nada de comida? ¡Me está cocinando! ¡No seas mentiroso! ¡Mamita, mía! ¿Vá a salir a hablar, Morita? ¿Tu mamá se hizo kinder o primaria? ¿Pero cómo que se le olvidó hablar si estaba hablando? ¿Que tú eres sordo o qué? ¡Ah, es cierto! ¡Te dijo que no! ¡La molesta es que está cocinando! ¡Es cierto! ¡Mamá! 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 Escúchame, vámonos aquí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga a mi cuarto! ¡Venga a mi cuarto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Morita, tú eres raro! ¡Pon bien la cama! ¡Pon bien la cama! ¡Pon bien la cama! ¿Qué? ¡Dios a milar! ¡Dios a milar! ¿Ah? ¿De qué hablan? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿Qué haces aquí? ¡Eh, what's up! Hija, por favor, puedes sacarme a Samirar de aquí. Yo no lo traje. Escúchame, ¿cuándo viene? Lío me trajo, ¿eh? Te lo digo yo. ¡Mamá, lo trajiste! No, no lo traje. De hecho, vino aquí porque tu amigo Timo lo trajo. No lo traje. ¡Que te calles! ¡Estoy harta de ti! ¿Y cuándo traen a mi papá? ¡Halas! Mira, este es otro tema que tenemos que hablar seriamente porque no tienes. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven en mi cuarto! ¡Ven, ven en mi cuarto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! Chicos, he estado pensando. ¿Qué? Sí, porque como ustedes no inician eso de pensar, me he dado cuenta. ¡Ojalá! ¡Piensa bien! Que estos días hemos tenido problemas con Siren. ¿Se acuerdan? Sí, me cae mal. Pero ayer me vi un video, me vi un video que hasta los más malos tienen un corazoncito. Por eso Ale tiene corazón, mira, es malo jugando todo. No, pero malo de no, así no. Malo de los monstruos que vienen aquí a nuestro pueblo y nos atacan. ¿Qué están hablando de mí? Cállate, cállate, cállate. Entonces, entonces... ¡Mi silla! ¡La voy a vender para comida! ¡No, compañero, se la revendió! Si no vienes en este preciso momento y pones mi silla, va a sufrir tu casa. ¡No! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Ya está, ya está, ya está! Entonces, estuve pensando en eso, si te movías, estuve pensando... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Que estuve pensando en eso! ¡Toma una acción! ¡Ya! Ah, sí, sí, aquí en la cama. ¿Eres un... tón? ¡Ve, ve para allá, ve para allá! ¡Aquí los dedos! ¡Eso! ¡Toma una acción! ¡Timo, Timo, Timo! ¿Dónde te has metido? ¡Mora, Mora, Mora! ¡Eres una señora! ¡Timo, Timo, Timo! ¿Por qué no aprendes a crecer y a pensar como tu tío? ¡Mora, Mora, Mora! ¡Porque mi tío es mi vecino! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Deja de hacer el ridículo! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Guarda eso! ¡Ey! ¡Guarda eso! ¡Hasta la próxima! ¡Mira, ¿por qué rompes mi ventana? ¡Porque rompes mi ventana! ¡Ale, viene aquí! ¡Mira, que le voy a tirar a Nuka! ¡Tran trozos! ¡Pero! ¡No le tires nada! ¡Ella creyó que me quedé! ¡Sí, sí, cállate! ¡La arena sí! ¡La arena tú estabas pensando que... ¿Qué estabas pensando? ¡Sí, no me dejan terminar! ¡Que estaba pensando en cómo sería... ¿Por qué hace todas las cosas que hace? ¡Sí, debe tener un motivo, una razón de circunstancia! ¡Tiene que tener una historia atrás de todo esto! ¡Exactamente! O sea, tendríamos que estar en los zapatos de él... Para saber eso, es como... ¿Qué haría Ale el día de hoy? Tendríamos que investigarlo y ver qué hacer Ale el día de hoy. No es necesario estar todo el día. Bueno, es que ser tonto porque siempre para contigo, entonces... ¡Hola! Sí, bueno, yo me escondo de él porque su tontería se pega. ¡No! ¡Toma! ¡Ay, déjame cómo ofenderme a mí, niños ratas! Mira, mira, es tan tonto que habla mientras piensa, mientras corren círculos, mira. Pero de hecho, eso lo hace más inteligente porque está haciendo bastantes cosas a la vez. ¡Sí, pero tonto, 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 tonto! ¡Aparte de gordo, tonto! ¡Sí, y eso no es malo! ¡No seas grosero contigo! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¿Y si vamos a averiguar un poco de Siren Hill para saber si es una buena o mala persona? Yo creo que ya hemos hecho eso. ¿Ustedes saben por dónde lo podemos encontrar? ¡Ay, yo creo que... Pero yo creo que el mago sí. ¡Sí! Pero el mago, el mago tendría una poción, ¿no? Para cambiarnos de aspecto. Él lo sabe todo, la verdad, el mago siempre tiene la poción, sí. Bueno, entonces vamos con el mago para ver si tiene esa poción. El mago siempre tiene pociones para todo. Mira, 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 morita, 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 morita. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sabes la diferencia entre esta flor y tú? ¿Cuál? ¡Que tú estás podrida! ¡Yo no lo dije! ¡Yo no lo dije! ¿Qué vas a decir, dale? ¿Qué vas a decir? Que la flor no tiene espinas. ¡Yo tengo espinas! ¡Yo te lastimo! ¡Yo te lastimo! ¡Yo te lastimo! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, me caí en el ojo! ¡Ay, me caí en el parkour más malo! Míralo, 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 míralo. ¡Habla, habla! ¡Sigue hablando, pues! ¡Sigue hablando! ¡No me caí! ¡Fue una gracia imaginación! Imaginación. Sí, claro que sí, mira. Mira, hace muchos días, mago. Oye, sí es cierto. Quitemos la comida. Ya debe estar podrida, mago. Gracias por la comida. Me la he comido mucho, ¿sabes? Ah, ok. Ya, pero diga, diga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ah, no, espérate. Nosotros tenemos que decirle. ¡Mago! No, ya lo sé. Queremos saber si usted tiene una poción para nosotros convertirnos en Siren Head. Sí. ¿Es cierto, señora? ¡Tiene una! ¡Oh, déjeme pensarlo! ¡Ojalá tenga! Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Vale, me parece que sí. ¿Entonces nos la puede dar o qué? ¿Es cierto, maquito? ¿Nos la puede dar? Vale. Ve por ahí, ve por ahí. La poción está bajo. ¡Oh, brilla, brilla, brilla! Ok, mago, muchas gracias. Me hago una pregunta y si nos convertimos en Siren Head y empecemos a matarte. ¡Yo soy un manzal! ¡Se está quemando! ¡No, mago! ¡Sóbrele! ¡No, mago, mago, mago! ¡No, mago, mago, mago! ¡No, eso no, eso no! ¡Uy, ya está! ¡Eh, eh, eh! ¡Soy inmortal! ¡Se los digo yo de verdad! ¡No, ya! ¡Mago! ¡Ay, Dios mío, mago! ¡Adiós, mago, adiós, mago! ¡Se quema, se quema! ¡Ay, déjalo ahí al mago, está loco! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, agárrate las pociones! ¡Ah, tenía que agarrarle una poción! ¡Sí! ¡No, mentira, que sí la tengo! ¡Oh, mentira! ¡Preparados para convertirlos en Siren Head y ver que o al en la... ¡Joder, joder, joder! ¡Tá, tíralo! ¡Tá, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Somos Siren, ¡ah! ¡Chicos! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Tú eres... tú eres... tú eres este, porque estás gordito? ¡No! ¡No, no, no! ¡Este soy yo! ¡Y tú eres... ¡Tivo, tú eres este, flaquito! ¡Por fin, eres flaco! ¡Por fin! ¡Pero soy malo, mira! ¡Soy flaco, pero malo! Todos somos malos ahorita... ¡Ey! ¡Madre mía, agarra una torcha, agarra una torcha! ¡Alguien deme una torcha! ¡Alguien deme una torcha, por favor! ¡Se repártense! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Saludinero, amor! ¡Vámonos! ¡Saludini, saludini! ¡Ya, ya la tengo, ya la tengo! ¡Oigan, chicos! ¡Pero dejen de ponerlas aquí! ¡Oye! ¡Todos somos grandes y moritas quedan chiquitas! ¡Pero soy la más tierna! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ah, bueno, así es un monstruito tierno! ¡Tien, tien, tien, tien! ¡Ladro te pasé de perco sin caer! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Lo paso! ¡Adiós! ¡Oigan, que estamos aquí! ¡Oigan, que estamos pasando! ¡Oigan! ¡Ya se te lo temo! ¡Ustedes no tienen unas ganas enormes de hacer cosas malas! ¡Yo sí, la verdad, eh! ¡No te puedo decir que no, porque la verdad que sí, eh! ¡Y qué podemos hacer mal! ¡Ay, que ya se está ahogando este niño tonto! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a asustar a los del banco! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, carren, 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 carren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos acostados, porque si no se dan cuenta! ¡Todos acostados, acostados, acostados! ¡Aquí yo me le quedo parado para que me vaya viendo por la ventana! ¡Aquí, vale, vale, vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Una! ¡A las dos! ¡Ya les he... ¡Bum! ¡Escúchame! ¡Tengo miedo! ¡Venimos a robarte todo! ¡Ya, agarre todo, agarre todo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Timo, timo, 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 tim ¡Lanza una bomba, Lala! ¡Lanza una bomba, Lala! ¡Toma! ¡Fue el chorizo! ¡La, la, la! ¡Eres la única persona que explota con algo adentro! ¡Vamos a asustar a mi papá! ¡Vamos, vamos, vamos a tu papá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Usa caseti, no! ¡Usa caseti, muy rápido! ¡Se va a llevar un susto, Tóron, eh! ¡Un susto, Tóron! ¡Un susto muy grande, pero muy gracioso! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Estoy acá! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hacen los dragones ahí? ¡Échale! ¡No! ¿Qué hacen dragones acá? ¡Timo, dame la nuque! ¡Timo, dame la nuque! ¡Timo, dame la nuque! ¡Timo, dame la nuque! ¡Me parece que ahora sí te la voy a dar! ¡Dame la nuque, Timo! ¡Dame la nuque! ¡Tírala, tírala! ¡Pírale a la casa! ¿Qué haces ahí? ¡No, mis dragones! ¡Noooo!